Muchas gracias Soy camino y un destino ser cantor Tengo el cielo, todo el cielo igual que vos Me gusta amar, me gusta andar Todo igualito que vos Me gusta amar, me gusta andar Todo igualito que vos ¿Cuántas veces has soñado ser cantor? Trotamundo, bailarín, cómica flor Me gusta amar, me gusta amar Todo igualito que yo Me gusta amar, me gusta andar Todo igualito que yo Y si tengo una guitarra Y un camino para andar Vuelvo al amor por el tiempo Donde me enseñaste a amar Vuelvo al amor por el tiempo Donde me enseñaste a amar Sos la vida, todo depende de vos Sos trabajo, sos mi pueblo, soy tu voz Quieres crecer, quieres llegar Todo igualito que yo Quieres crecer, quieres llegar Todo igualito que yo Llego al patio de los cielos por la voz Sol y luna, pedacito del amor Quiero llegar, quiero crecer Todo igualito que yo Todo igualito que yo Quiero llegar, quiero crecer Todo igualito que yo Y si tengo una guitarra Y en mi camino para andar Y vuelvo al amor por el tiempo Donde me enseñaste a amar Vuelvo al amor por el tiempo Donde me enseñaste a amar Ahí va, ahí va, ahí va ¿Por qué será? Se llama este tema ¿Por qué será? Sé que me traiciona una razón Sé que soy culpable y no lo quiero ¿Por qué será? Que me enamoro de quien no hay que enamorarse ¿Por qué será? Que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde ¿Por qué será? Que a veces soy un poco cruel con mi destino ¿Por qué será? Que cuando amo me equivoco de camino Me duele saber que solo somos muy amigos Me duele tener que compartir todo contigo Y a veces, a veces con mirada yo te digo Todo lo que encierro al corazón Todo lo que llevo dentro mío ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me enamoro de quien no hay que enamorarse ¿Por qué será? Que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde ¿Por qué será? Que a veces soy un poco cruel con mi destino ¿Por qué será? Que cuando amo me equivoco de camino ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que a veces soy un poco cruel con mi destino ¿Por qué será? Que cuando amo me equivoco de camino Que cuando amo me equivoco de camino Justo a mi edad me vengo a enamorar Justo después de haber sufrido tanto Tengo el temor aún de mi follante Y el miedo absurdo de una derrota más Justo a mi edad me vengo a enamorar Cuando ya estoy pisando en el ocaso Si padre soy de todos mis fracasos Porque me arriesgo contigo una vez más Tengo el temor de que tus años nuevos Un día me griten que no me quieres más Tengo el temor de no seguirte el buen Y que tus alas y que tus alas Y que tus alas ya luchen de mi edad Si ya estoy viejo para ti mi amor ¿Por qué sufro así? Te amo Que Dios dispone Justo a mi edad me vengo a enamorar Loca ilusión de los cuarenta y tantos Un miedo atroz por ti me va ganando Más la ilusión se aferra siempre más Acobardado por tanto desengaño A veces vida no quiero despertar Por Dios te pido que nunca me hagas daño Porque si lo haces me va a tomar Por Dios te pido que nunca me hagas daño Porque si lo haces no me levanto más